Me voy a preparar una palta con pan para morfar. ¿Qué coño es morfar? Entiendo que es algo de comer, pero ¿por la mañana? Ahí hay gente. Qué raro. ¿Dónde tendríamos que ir? ¿Por qué me pienso que van a avanzar y no avanzan? Venga, crack. Ah, para comer. Vale, vale. Tiene una mira pocha ahora. Están aquí. Voy. Pa' uno, pa' uno. Está down, está down, 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 down. Os he dejado el portal, os he dejado el portal. Mira que lo he dicho. Lo están levantando. Voy. Down, ¿otro? Morphe. Ya, 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 ya. Perdón. Está cracked. Dale, coño. Perdón. No, no. No, no. No, no. Yo estaba diciendo down, 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 down. Ahora me refiero que no sería raro que viniera alguien. Tipo, mira, ahí hay un portal. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Están ahí. En esta casa. Por aquí a mi abuelo otro equipo. Aquí. Ah, no. La caída que tiene esto. Ya, sí. Mi ulti también. Muy bien. Roto. Yo no veo una mierda. Solo tengo punto rojo. Vámonos. ¡Hostia! Down. Al chino. Al chino. Al chino cudero. Por aquí está. En cuenta. Aquí está. Nelo. Yo pillaría la tirolina esta, eh. Voy, voy, un momento. Me recargo. Sí. Los vamos disparando de mientras. Reloading. Recharging shield. Miren cómo se llama. ¡Eh! ¿Qué? Tiene miras esto, Murphy? El pavo este. Eh, no. No tenía ni... O sea, la asidosa, pero ya está. Ya, ya, la he visto. Aquí, aquí. Se acaban de matar. Bueno, se acaban. Relativo. ¿Y los compas? No tienes nada, eh. Río, tío. No! Hostia, qué bull! Without a man for a atom映ya, no. Je, la red star! Me crackearon en cero coma. si venís conmigo pongo yo esperaría a tirar la ulti es que esto cierra ya espera 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 el descampado roto aquí muy roto muy roto down 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 necesito ayuda necesito ayuda necesito ayuda tranqui tranqui detrás del muro morfey nos tenemos que ir ya venid vámonos a otro muerto dime que tiene miras si tiene mira hay una morrada ya esta ya esta es que no veo nada tío habéis cogido el... si, manos aleluuuu ¿que? aleluuuu ya aleluuu ya ángel que te mueres ponte el este no el termo alguien acoge un termo aleluuu ya por que estáis cantando esto por que estáis cantando esto podríamos ir arriba gente he hecho pupa eh están tocados no están crackeados pero tocados están los enemigos en ese lugar en ese lugar tirando frag yeah cuarenta cuarenta tienen que venir eh tienen que venir si, 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 si no te puto creo perfecto eh tocados vamos pero quien lleva una valquiria tío eres un puto noob oh my god voy a coger los puntos por si tenemos que hacer un munición o algo en caso de que nos quedemos y mira tony tony ahí tienes dos balas venid que pasa que pasa por que están fuera crack es la lifeline down tony hay que ir hay que ir tenemos buena posición para ahora cuando se cierre si va a ser tocada lucho 50 y luego no se cuanto se va a morir eh o va a aparecer porque no lo doy 50 aquí estaba luteando aquí abajo tenemos gente eh le he quitado la mitad del escudo la gente no se como se come la q tan fácil ya osea el china muerto por mi q que pasa scarlet como va y 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